El color de una fotografía va a hacer que nos guste más o nos guste menos e incluso podríamos convertir una fotografía que no tiene una buena composición orgánica pero que con la ayuda del color ha conseguido que nos llame bastante la atención y eso haya hecho que nos quedemos tiempo mirándola. Te voy a enseñar y te voy a descubrir cuáles son los secretos que tiene el color. Así que quédate, comenzamos. Como bien comentábamos la semana pasada en el vídeo de composición que si no lo has visto te lo dejo para aquí arriba para que puedas echarle un ojito el color juega un papel importantísimo a la hora de componer una fotografía. En este caso no estamos hablando de organizar los elementos en el espacio para que sean un poquito más vistosos, un poquito más bonitos y que todo sea mucho más orgánico sino que el color sea el que nos esté mandando un mensaje directamente a nuestro cerebro y esté influyendo para que esa fotografía destape una sensación, una emoción o lo que queramos con esa fotografía. Eso es la psicología del color y precisamente cada color va a transmitir una emoción, una sensación en concreto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las marcas utilizan unos colores en sus logotipos, en sus slogans, en sus spots publicitarios determinados? Precisamente por eso, porque quieren influir en las emociones que están transmitiendo esos vídeos, esas fotos, esos logotipos para que todo vaya un poquito más encaminado a los valores, la misión, la visión de la empresa y que eso les ayude a vender muchísimo más y que al final también tengan un poquito más de credibilidad. Pero antes de seguir, en el vídeo de la semana pasada os dije que teníamos un curso de composición fotográfica. Bueno, pues aquí vas a poder ganar un acceso completamente gratuito para aprender composición fotográfica como nadie en un curso valorado en 200 euros, completamente gratis. ¿Y qué tienes que hacer? En primer lugar, seguir este canal de YouTube, suscribirte a este canal de YouTube. En segundo lugar, seguirnos en Instagram, donde precisamente vamos a anunciar el ganador. Y en tercer lugar, aquello que tienes que realizar. Vas a teclar en Google psicología del color y vas a estar echándole un ojito a lo que vas a encontrar. El azul va a transmitir unas emociones, el rojo va a transmitir otras, el negro puede transmitir otras. Y vas a hacer una fotografía usando esa psicología del color. Esa fotografía lo que quiero es que me la mandes a este correo que vas a tener por aquí abajo. Y la mejor fotografía de todas, con la mejor descripción, se va a llevar un curso completamente gratuito de composición fotográfica. El mejor curso que vas a poder encontrar en toda la red. Te voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Si, por ejemplo, el color que has elegido es el rojo. El rojo tiene unas emociones que pueden ser perfectamente las de violencia. Puedes hacer una foto súper creativa en la que aparezca mucha sangre porque te gusta mucho el género gore. Pero también tiene sensaciones mucho más tiernas, como por ejemplo la pasión. Si, por ejemplo, eliges ese color y lo que quieres es trabajar y, sobre todo, profundizar sobre ese color, la fotografía que, por ejemplo, se me ocurre es esta. Una fotografía en la que el rojo abunde y, precisamente, que esa sensualidad y esa pasión esté impregnada en la fotografía va a conseguir que tú, precisamente, ganes este concurso. Explícame bien qué has querido hacer con el color. En este caso, la fotografía que acabas de ver, pues, está en tonos rojos y transmite pasión y amor. Si, evidentemente, lo que me describes, lo que has querido buscar, concuerda con lo que luego realmente has hecho en fotografía, pues, tienes todas las posibilidades de conseguirlo. Pero bueno, aquí vengo a contarte el mayor secreto que puedas descifrar con respecto al color y con respecto a la composición. Es cierto que la psicología del color es importantísima y, por ello, te animo a que participes en el concurso del que acabamos de hablar. Pero también es importante tener en cuenta cómo los directores de cine, los directores de fotografía, durante toda la historia de los negativos del cine clásico, han querido mostrarnos aquello que realmente era importante. Te estoy hablando de la bitonalidad. Es una de las cosas que yo he descubierto hace muy poco y que quizás sea de lo más importante que te puedo estar contando abiertamente aquí en YouTube. Porque es quizás el secreto mejor guardado de cualquier director de fotografía, que al final es el máximo representante de la imagen de una película. Y pensarás, ¿qué es una bitonalidad? ¿Y por qué me está contando todo esto? Bueno, es mucho más fácil y mucho más simple que lo puedas ver en imágenes. Al final una imagen vale más que mil palabras. Esto es la bitonalidad. Y lo que estamos haciendo es tener, en primer lugar, temperatura de color cálida en un término y temperatura de color fría en el otro. ¿Y te suena familiar? Porque en este vídeo estás viendo esa bitonalidad y precisamente eso es lo que hace que tu ojo se centre en lo que tiene que centrarse. Sí que hablamos la semana pasada de que la posición está guay, pero los colores van a hacer que esto guste mucho más. ¿Y qué estás viendo en este vídeo en concreto que te pueda llamar la atención? Pues que justamente en el bloque central tienes temperatura de color cálida. Yo estoy iluminado con temperatura de color cálida para poder mantener el tono de piel lo más fiel posible y que quede lo más correcto posible. ¿Y qué pasa en los laterales de este vídeo? Pues que tenemos unos tonos más fríos, unos tonos que no son tan agradables. Al final lo que conseguimos con esta bitonalidad que es mezclar este color cálido con ese color frío es conseguir precisamente esto. Esto, mayor atención. Si esto lo aplicas a tus fotos, si esto lo aplicas a tus vídeos, si esto lo aplicas a tu cortometraje, a tus películas, a lo que quieras, vas a conseguir una mayor atención. También podemos jugar con la composición en fotografía y sumado a lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la composición, al orden y a la organización de los elementos. Y esta semana, con el color, vas a poder conseguir resultados realmente interesantes. Pero esto no acaba aquí. La semana que viene seguimos con mucho más sobre fotografía y sobre composición. Así que atento a todo este curso completo, gratuito, que te estoy haciendo para ti en YouTube, para que puedas aprender muchísimo más a mejorar tus fotografías. No quiero despedirme sin antes recordártelo del concurso. Es cierto que aquí estamos aprendiendo un mogollón, pero podrías aprender muchísimo más si haces esas pequeñas técnicas que te he comentado al principio, esos pequeños pasos para participar en el concurso y me mandas la fotografía, porque dentro del curso de composición fotográfica vas a aprender tela. Un mogollón, ¿eh? Te lo digo yo. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, me gustaría que lo apoyaras con un gran like. Me dejes por aquí abajo en los comentarios si te está gustando este curso de composición fotográfica. Estamos esvelando mogollón de secretos. Es cierto que esto no está adecuado para todos los públicos. Necesitas ciertos conocimientos y por ello vamos un poquito más lentos al final. Porque quiero que todo esto se quede mucho más claro y que al final te pueda servir para mejorar tus fotografías, tus vídeos o lo que hagas con la imagen. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada y estos tutoriales de composición, pues que siempre te enteres de todo. Así que para eso tienes que darle a la campanita que la vas a encontrar por aquí abajo. Y sin más, me despido. No dejes que la luz te controle, como siempre decimos, pero el color en este caso es muy importante. Y por eso seguimos haciendo fotografías y ahora en color. Al principio empezamos en blanco y negro. Si no, no hubiera sido el color importante nos hubiéramos quedado en blanco y negro tranquilamente. Nos vemos. Y transmite pasión, amor, pureza... No, pureza no.